Aquí con las cámaras de mi compa Danny y compa Jaciel Otra de mis composiciones, el M&M y échale vijón Las rayas ya están bien formadas El norteño el vivo nunca falta Haciendo botellas de martel por mis camaradas Me he visto cada fin de semana Con la gente que a mí me respalda Siempre traigo bien pajada Mi vereta nueva edición limitada Quisieron verme abajo Pero sigo firme en el trabajo Moviendo kilos es mi profesión El dinero es mi motivación No me la esperaba Esa rata que creí mi camarada Me metió sin compasión como si nada Y es con muerte que se paga la traición A mí nadie me para Mi producto es calidad garantizada La demanda en el gabacho es demasiada Mando kilos hasta el último rincón Soy Mauricio L. M.M. Soy bueno con mis amigos Pero si tú me traicionaste mueres Tu verdugo yo seré Y ahí le va su corrido viejón Y arriba Michoacán compa Barba cerrada y ojos verdes Siempre bien vestido mis mercedes Mis mejores compas son de Apatzingán Mi plaza es Morelia, Michoacán Pero nunca olvido Empecé de abajo con mi compa Jumer Negociando y levantando enemigos Y es dinero lo que sobra con valor A mí nadie me para Mi producto es calidad garantizada La demanda en el gabacho es demasiada Mando kilos hasta el último rincón Soy Mauricio L. M.M. Soy bueno con mis amigos Pero si tú me traicionaste mueres Tu verdugo yo seré Ay que dole meme viejón Soy compa Víctor Mora Vámonos